Hola, mi nombre es David Alonso Guispe y hoy les presento CUNTUR, un LLM de asistencia legal en textos jurídicos de Perú. Este proyecto es presentado para la tercera jacatón de Somos NLP en Español. Y bueno, comenzando primeramente en el contexto legal peruano. Como todos sabemos, la asistencia legal es vital para garantizar la equidad y proteger los derechos de todos. Sin embargo, este acceso equitativo a la justicia no siempre se da, especialmente en zonas rurales, debido a la falta de educación legal en el país. Pero es importante destacar que esta falta de acceso a la información no se limita únicamente a las áreas rurales. Muchos ciudadanos desconocen qué documentos defienden sus derechos en diversas situaciones. Esta falta de educación jurídica deja a las personas en una posición vulnerable sin saber qué acciones puedan tomar para proteger sus derechos o en qué situaciones están legalmente respaldados. Entonces, de aquí podemos identificar el problema, que es la falta de educación jurídica y la escasez de acceso a la información legal. Y bueno, nuestro proyecto surge de la necesidad de abordar la falta de comprensión y acceso sencillo a la información legal. ¿Cómo? Afinando un modelo de lenguaje especializado con datos legales peruanos. No tiene que ser un modelo grande, puede ser un modelo de dos o tres billones de parámetros, ya que estos modelos pueden ser ejecutados localmente en dispositivos móviles como en smartphones o laptops sin necesidad de conectarnos a internet. Entonces, de esta manera buscamos proporcionar herramientas accesibles y comprensibles para poder comprender y ejercer los derechos legales. En cuanto al objetivo planteado, es realizar el proceso de fine tuning a un modelo de lenguaje extenso con datos legales específicos de Perú. Y los objetivos específicos son recopilar y preparar un conjunto de dataset de preguntas y respuestas y validar la efectividad del mismo modelo. Ya que nuestro modelo busca mejorar el acceso a la justicia y facilitar el acceso a la información legal, esto se alinea con el objetivo de desarrollo sostenible número 16. Y además, como busca mejorar la alfabetización legal y empoderar a las personas a participar en la sociedad y tomar decisiones informadas sobre sus derechos, esto contribuye al objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es la educación de calidad. En cuanto a la metodología que hemos usado para poder formar nuestro dataset, primero es la elección y la limpieza de los documentos. En este caso, solamente nos hemos enfocado en la constitución política del Perú, y el cual lo hemos desglosado en varios trozos para poder introducirlos en el endpoint que HackingFace nos brindó, con el modelo de MixedRail para poder generar las preguntas y las respuestas. Y una vez generado nuestro dataset, subirlo a Argyra para poder realizar la revisión del mismo y poder corregir algunas malas generaciones del modelo. Por consiguiente, tenemos todos los documentos que según el sistema peruano de información jurídica, forman la normativa básica del sistema de justicia, que son 17. El primero en el que nos vamos a enfocar es la Constitución Política del Perú de 1993. Este es nuestro dataset que ya lo hemos subido a Argyra, como pueden ver, y aún no hemos completado el proceso de revisión de cada uno, pero estamos mostrando cómo es que se puede realizar la revisión y la corrección del mismo dataset. Entonces, una vez generado nuestro dataset y subido a HackingFace, hemos obtenido alrededor de 2.000 registros, de los cuales hemos dividido 80% para el entrenamiento y 20% para evaluación. Para la fase del entrenamiento, hemos escogido como modelo base a Genma, de 2.000.000 de parámetros, la versión de Instruct, y con los siguientes parámetros, hiperparámetros que pueden ver aquí para el entrenamiento. Una vez completado el entrenamiento, se ha generado un adaptador que ha sido fusionado con el modelo base, y así es como hemos generado el modelo Kuntur. Pueden también ver el impacto ambiental, el tipo de hardware que hemos usado, las horas y el consumo de energía y las emisiones de CO2 que ha generado el entrenamiento de nuestro modelo. Entonces, en cuanto a los resultados, estos resultados, lo más importante, podemos ver la pérdida que es de 0.85 en el entrenamiento y 1.13 en la evaluación. Esto quiere decir que nuestro modelo está sobreajustado. Hay un overfitting y no generaliza bien a datos no vistos nuestro modelo. Cosa que puede ser por el sobreentrenamiento prolongado, ya que hemos entrenado el modelo en 50 epochs, o puede ser también por características irrelevantes en nuestro dataset. Bueno, nuestro modelo ha sido subido a HackingFace también, pueden probarlo, pero el correcto funcionamiento del modelo funciona con el siguiente prompt, que es algo largo, pero en general, en resumen, hace que nuestro modelo genere como respuesta un texto en formato JSON para que pueda estar dividido en la respuesta, en tema y en fuente. Como pueden ver, hemos subido el modelo a Gradio para que puedan probarlo y aquí puedan ver la generación de la respuesta de mejor manera. Realizan la pregunta y el modelo responde en un formato JSON con la respuesta, la fuente y el tema. Y por último, ya para terminar las consideraciones que he podido considerar para futuros investigadores que puedan basarse en mi proyecto, es que el primero, es crucial realizar una evaluación completa del modelo utilizando métricas adicionales y con otros conjuntos de datos de evaluación más amplios o diversos también para poder comprender el rendimiento real del modelo. Otro punto también es que es fundamental ya empezar a considerar que el modelo cumpla con las regulaciones y estándares éticos relevantes en el procesamiento de documentos legales para más que todo para proteger la privacidad y la seguridad de la información. Y como futuras implementaciones, tenemos cuatro puntos. Ampliar el proceso, este mismo proceso que estamos realizando ahora en este proyecto para todos los demás documentos legales que mostré anteriormente. y también el segundo punto que es implementar estructuras multimodales como RAC o Embedding para poder mejorar la salida del modelo, para que pueda ser más efectivo la respuesta del modelo. El tercero es traducir los datasets al quechua, que es un idioma muy importante aquí en Perú y en otros países también para que podamos expandir el alcance del modelo. Y por último, integrar Machine Learning Compilations for Large Language Models que es un nuevo servicio que está desarrollándose actualmente para poder ejecutar los modelos en dispositivos móviles como iOS o Android. Y bueno, con eso terminaríamos. Si tienen alguna pregunta, tienen mi correo aquí y pueden acceder también a mi GitHub con los... ya que allí están los Githubs, los Githubs, los Notebooks de la creación del dataset y el entrenamiento del modelo. Muchas gracias.